La Alcaldía de San José de Cúcuta está llevando a cabo jornada de tomas de muestras gratuitas de COVID-19, esto en distintos puntos de la ciudad cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, gracias al apoyo de la Secretaría de Salud. Pero en la Comuna 2 ocurrieron irregularidades, manifiestan que es la primera vez que esto ocurrió. Bueno, llevamos seis meses trabajando con las entidades administradoras en las actividades de comuna y la verdad fue la primera vez que nos ocurrió. Veo que el día de ayer, ya cuando hacemos el análisis de qué pasaba, nos llegó mucha gente de otros municipios, aproximadamente 40 personas no pertenecían al municipio de San José de Cúcuta, entonces eso fue de pronto lo que generó quizás de pronto en algún momento el choque entre la población de la Comuna 2 y obviamente la gente que llegaba. Pero ya después comenzamos a hacer la verificación y la revisión y eso realmente fue lo que ocurrió. En el barrio Caobos hubo un número importante de muestras de COVID-19. Subimos en la zona central, que fue en la parte de Caobos, se tomaron alrededor de 300 muestras. La gerente de COVID-19 de la ciudad de Cúcuta hace una recomendación a todos los interesados en asistir a las próximas jornadas. Por otra parte, la doctora Yénica Cárdenas, profesional de la salud, invita a todos los cucuteños a realizarse la prueba para detectar casos y sobre todo los asintomáticos. Nosotros como trabajadores de la salud, pues nosotros nos interesa su salud también, entonces nosotros nos cuidamos para poderlos cuidar a cada uno de ustedes. La invitación es que participen en estas jornadas, estas tomas son totalmente gratuitas y así me puedo dar cuenta si soy un paciente asintomático, que no estoy presentando ningún síntoma, pero estoy positivo y estoy contagiando a cualquier miembro de mi familia o cualquier persona que sea llegada a mi trabajo. La invitación es al autocuidado y si van a participar de estas jornadas, hacerlo de forma responsable respetando todos los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud. Informó Sebastián Ortega para ATN Noticias.